... Bueno Ori, aquí estamos, que voy a hacer de periodista, que esto ya sabes que a mí no se me da muy bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, no te pases, nos conocemos del año pasado, las preguntitas sean facilitas. No te preocupes, que va a ser bueno con las preguntas. Bueno Ori, después del ascenso, que yo me lo perdí por desgracia, pero bueno, me alegro mucho por vosotros. ¿Qué tal por la ciudad y qué tal por allí? Bueno, pues ya sabes, que encantados, sabes tú lo que sufrimos el año pasado, fue un año muy duro y bueno, este año pues la verdad que sí, esa unión que existía el año pasado entre afición y plantilla, la verdad que estamos muy contentos y encantados. Bueno Ori, cuando te vengas por aquí a ver si te invitas a unos choquitos o algo, me me has tirado. Ya sabes que los catalanes no pagamos nunca, así que si voy yo para allí te tocará pagar a ti. Oye Ori, dentro de poco nos vamos a ver las caras, a ver si me metes pocos palitos, que nos conocemos. Nada, yo, los que me deja el míster y el árbitro, ya sabéis que los defensas estamos para eso, pero bueno. ¿Cuál va a ser vuestro punto débil? ¿Será por tu lado, por el otro central o a ver, dime un poco? Bueno, ya sabéis que nosotros puntos débiles no tenemos ninguno, ¿no? Solo tenemos puntos fuertes y ya no te va a descubrir ni lo bueno ni lo malo, lo vas a vivir en el campo. Un resultado para el partido, una porra. Me lo pones muy fácil, ¿no? Yo creo que un 3-0 estaría perfecto, ¿no? Bueno Ori, pues te dejo, nos vemos en el partido y nada, mucha suerte y ya hablamos el día del partido. Hasta luego. Normalmente Dani, que tengas mucha suerte tanto este año como en el futuro, pero bueno, a partir del partido que nos enfrentamos nosotros. Adiós.